en vídeos anteriores se vio la solución de la ecuación de onda y la propagación de ondas electromagnéticas en diferentes medios primero se resolvió para medios sin pérdidas homogéneo isotrópico lineal y después se encontró la solución en un medio con pérdidas en general y también se puede extrapolar estos resultados a propagación en buenos conductores el fin de este vídeo es mostrar un pequeño resumen de las cantidades más importantes que se están manejando en la propagación de una de estos diferentes medios y vamos a empezar por ejemplo con la constante de propagación compleja entonces nuestra constante de propagación compleja para los diferentes medios por ejemplo para un medio sin pérdidas para un medio con pérdidas y para un medio que lo podemos poner como un buen conductor para estos valores nosotros tenemos que nuestra constante de propagación compleja gamma va a ser igual a j omega raíz de mu por épsilon para el caso de un medio con pérdidas en general es una expresión semejante de hecho es una misma expresión j omega raíz de mu por épsilon para un buen conductor tenemos que nuestra constante es igual a uno más j por la raíz de omega mu sigma entre dos por otra parte nuestra constante de fase también conocida como el número de onda en este caso para un medio sin pérdidas tenemos que el valor beta es igual a k y esto es igual a omega raíz de mu por épsilon para el caso de un medio sin pérdidas en este caso podemos incluir ahí el espacio libre o el vacío para un medio con pérdidas en general lo podemos encontrar como beta es igual a la parte imaginaria de nuestra constante de propagación compleja lo mismo sucede para el caso de un medio de buen conductor la parte imaginaria de omega y en este caso lo podemos resumir como la raíz de omega mu sigma entre dos ahora nuestra constante de atenuación para el primer caso tenemos como su medio sin pérdidas lógicamente nuestra alfa es igual a cero para un medio con pérdidas alfa va a ser igual a la parte real de nuestra constante de propagación compleja para un buen conductor se obtiene de la misma manera la parte real de gama y esto lo podemos expresar numéricamente como la raíz de omega mu sigma entre dos ahora bien por otra parte la impedancia uno de los factores importantes que debemos calcular en nuestra propagación en nuestra onda electromagnética en este caso en medios sin pérdidas acuérdense lo representamos como la letra y eta es igual a la raíz de mu sobre epsilon y esto lo podemos también simplificar como omega mu sobre k para un medio con pérdidas eta va a ser igual a j omega mu entre gamma para un buen conductor eta va a ser igual igual a uno más j por la raíz de omega mu sobre dos sigma ahora la longitud de onda nuestra longitud de onda representada por la letra griega lambda pues va a ser igual a dos pi entre beta lo mismo sucede para el caso de un medio con pérdidas dos pi sobre beta y para un buen conductor sigue siendo igual dos pi sobre beta aquí cabe resaltar aunque la expresión es exactamente la misma para los tres casos la longitud de onda no es lo mismo para un medio sin pérdidas con pérdidas o un buen conductor ¿qué es lo que cambia? lo que cambia es nuestra constante de propagación o la constante de fase bien esta constante de fase como habíamos mencionado en videos anteriores es la la propiedad es la expresión que nos dice cómo se va a propagar nuestra onda electromagnética en el medio específico entonces aquí podemos observar por ejemplo que beta es igual a acá en nuestro número de onda igual a esta expresión omega raíz de medio por épsilon en el caso de un medio con pérdidas es la parte imaginaria de esta expresión y en el caso del buen conductor pues es la parte imaginaria de esta expresión por último tenemos que como parámetro la velocidad de fase nuestra velocidad de fase la expresamos generalmente como b subíndice p y esto es igual a omega sobre beta para el primer caso para el segundo caso sigue siendo omega sobre beta y para nuestro tercer caso sigue siendo también omega sobre beta las expresiones pueden ser exactamente las mismas sin embargo como repetimos dijimos anteriormente lo que cambia es como se va a propagar esa onda en los diferentes medios y eso está dado por la característica de nuestra función beta con esto son los parámetros más importantes que vamos a estar utilizando a lo largo del curso pero además esta tablita hay que tenerla guardada por ahí porque se va a estar comparando con la onda electromagnética cuando se propaga en líneas de transmisión convencionales entonces en el caso de líneas de transmisión no lo vamos a ver desde el punto de vista onda electromagnética propagándose sino lo vamos a ver desde el punto de vista voltajes y corrientes propagándose en la línea de transmisión sin embargo vamos a ver una alta similitud en lo que son este tipo de fórmulas de la onda electromagnética en diferentes medios y los voltajes y corrientes propagándose en líneas de transmisión en líneas de transmisión